La afición del estándar de Liege no tiene motivo para reprochar a Ochoa, aunque haya cometido un error a Locarius. Y a pesar de un horror, entregaron su cariño al Meta Mexicano. Sobre el minuto 17 del encuentro ante el Sintrudens, Guillermo Ochoa intentó jugar con su defensa y salir jugando por el centro del campo. Román Bessus sentenció el gol. El conjunto de Liege consiguió tres unidades sobre el final, pero Ochoa perdió su racha sin permitir gol de tres encuentros. Luego de dos empates sin tantos ante Wazlan Bebren y Serge Bruguer, además de una victoria 0 por 3 frente a Logren. Está claro que a Ochoa le siguen teniendo cariño, no importa cuántos y cómo permita los goles. Mientras, el estándar sigue con buen paso colocados en la segunda posición con 11 unidades. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.